Este es un galeón construido en 1565, no, no este, esta es una réplica, el construido en 1500 este tipo ya no existe, pero esta es una réplica exacta de las medidas de aquel galeón, este tiene unos 55 metros de eslora, desde la proa a la pota hay 55 metros, entonces es galeón porque es galeón de tres palos, es uno, dos, tres, y luego este otro es lo que en el lenguaje típico de la marca, este es el pauprés, el pauprés es esto, que sale así, que está perfectamente unido y compensado con el trinquete, que es el primer palo, esto es que a poder ser, a poder ser, cada mástil era un árbol entero, como esos árboles grandes, altos y poderosos, escasearon, que, bueno, pues nunca se dicen, pues muchos árboles, un mástil de esa altura, entonces vinieron a dos mástiles, para hacer toda la forma, porque la fuerza del viento sobre todas estas telas, pues son, es una fuerza muy poderosa, y si estamos hablando de una tempestad, ni te cuento, ¿no? Claro. Y con las tempestades, ¿cuándo iban al mar, que los debían de llevar a otro lugar donde no querían, no? Fíjate en las cuerdas que tiene, todo el conjunto de cuerdas formarían varios kilómetros o sea, todas las cuerdas, hay cuerdas que están fijas, por ejemplo, esas que son como si fueran escalas, las cuerdas suben arriba, pero todo el conjunto de cuerdas forma varios kilómetros, es una obra impresionante. ¿Los vigilantes dónde están? Ahí, en esas cazoletas, vamos a decir, esa cazoleta de arriba, en esas plataformas, una y dos, ahí suben por estas escalas de cuerda, se sube ahí la marina negra, y desde ahí, entonces no había prismáticos. ¡Ay, qué frío debe haber ahí, ¿no? Desde ahí se veía el horizonte, era donde nadie se detectaba tierra. Vamos a subir hoy aquí a Galeón de Andalucía, vamos a conocer un poco más, bueno, por primera vez yo aquí en Bilbao y vamos a, ¿cómo se dice? Este es el trinquete, esta es la vela fundamental porque es la de mayor arranque, un poderoso, un mástil, que es un mástil tremendamente fuerte porque, insisto, la fuerza del viento, con un atlántico, con vientos de más de cien kilómetros por hora, pues esto tiene una resistencia impresionante. No parece cuerda, parece que es una barra de hierro. Estos son auténticos, eran así tratados. Mira, ahora tienes ahí, si quieres pasear por la ría, pues puedes ir en el Oats. Vamos un día en esto. Y este es el que está en la prueba. ¡Mira, una puerta, ese! Sí, la puerta. La puerta, la puerta, el barco dice. El, este, este mástil. Es el que se llama el Baupress. ¿Cuál? El de... El Baupress. Es el... Lo que está ahí. Es el mástil. Y eso, eso es madera, ¿no? Esa es madera. No, es metal. Y esto es madera también. Ha sido construido con la misma madera de entonces, ¿eh? Esta es madera de pino, madera de roble. Son maderas tremendamente muy bien tratadas. Porque, primero, el árbol, cuando se corta, hay que dejar la madera secar por lo menos un año. Para que vaya. Porque, si no, cuando no está convencionalmente seca, puede crear, pues, cantidad de... de colillas, de... Bueno, se puede corromper, vamos a decir así. Es que hace falta sacar bien la madera, tratarla y luego tratarla con este tipo de pinturas. Yo creo que son tipos de anclas porque, en caso de pérdida, se puede perder un ancla. Pues, cuando la tempestad es horrible, te está golpeando, te está... A veces arrancaba hasta la misma ancla, ¿no? Entonces, llevaba siempre de repuesta. Esta es la de repuesta. Ajá. Ajá. Hay una especie de cuadro con nudos marinos. Claro, el nudo tenía que ser tan perfecto que sería imposible que una tempestad, con toda su fuerza, pues, lo rompiese. Entonces, en la campana tenía que sonar en altam... Bueno, cuando salía del puerto, sonaba la campana cuando llegaba, pero en plena mar, sobre todo cuando la mar se llenaba de niebla y la visibilidad era mínima. Ajá. Entonces, cada cierto tiempo tenía que tocar la campana por si había otro barco, que, sobre todo cuando se acercaban a zonas de... Ajá. O sea, en mitad del Atlántico no tendrían ningún problema, pero cuando se acercaban a un puerto, el puerto de Acapulco, por ejemplo, en el... Ajá. 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 Apropiado Un barco militar Había que tener por cada cañón Había que tener por lo menos cuatro personas Esto tiene ruedas Ahora ya me han puesto estas calzas Estas ruedas estaban libres Después del disparo Había que sacarlo Llenar toda esta parte de pólvora Por aquí metían la mecha Y luego metían la bola De hierro Que estallaba Lo metían Y al encender esto Se encendía todo lo que estaba acumulado aquí La presión Sacaba esto con una fuerza tremenda Y explotaba en el casco De la otra nave Entonces esto Tenía que estar por lo menos cuatro Para mover esto hacia atrás Luego uno limpiaba Esto Metía de nuevo la pólvora Metía la bala Cuando miran esto Otra vez O sea que Era una operación O sea que esto Pero esto solo era En caso de guerras Para defenderse de algo Bueno, date cuenta De que en aquel momento En los siglos XVI, XVII En Europa Hay una historia de la piratería La piratería viene de la época romana Los romanos perseguían a los piratas Porque ¿Qué era la piratería? Era atacar a los barcos comerciales Atacaban a los barcos comerciales Para apropiarse de su mercancía Y por lo tanto Sin haber hecho ningún esfuerzo de nada Cogían esa mercancía La llevaban a puerto Y era su ganancia Entonces Desde la época romana Ha habido barcos Que protegían a los mercantes Por eso Los barcos españoles Que venían de América Venían a lo que se llamaba La flota de Indias Y la flota de Indias El conjunto de mercantes Que podían ser 70, 80 o 90 buques Venían en el centro Y los barcos de guerra Venían todo alrededor O sea, venía todo un bloque de barcos Venían Los barcos artillados Estaban en las esquinas Bueno, estaban de frente Detrás y en los lados Para el caso de ataque Eran los que defendían El mercante no llevaba cañones Y entonces Por eso El barco de guerra Y el barco mercante Se unían en flotas Porque de esa manera Los piratas Claro, si venían barcos piratas Frente a 80 buques No tenían la cabeza Claro Y entonces Este era Más o menos Este barco Tenía este tipo de cañones Sí, sí, sí Luego los vamos a ver abajo también Entonces Esto Ya te voy a decir Luego Los efectos terroríficos Que hacía Sí, sí Chao 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 Chao